¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video les quiero mostrar algunas piezas que nos mandó el compa Armando, el compa César Acosta. Espero que las disfruten, que viense hasta el final. Y se pasó de lanza, nos mandó unas piezas, la meta, muy, muy perronas. Estoy muy agradecido. Muchas gracias compa Armando. Gracias, gracias. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Thank you! ¡Suscríbete!